Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mami. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, mami. Sabroncito, vamos a bailar. ¡A la cosa! ¡Lévanlo! ¡Aprieca! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Tío se digana, la van a envidiar. Baila como diosa, si no volcas. ¡Súbale, súbale, 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 súbale! ¡Vamos a bailar! Están ming buenos. ¡En fin conmigo! ¡Para bailar! Esta noche se está buena para bailar, para bailar